Continúan los trabajos en el barrio Las Quintas de Santa Teresita. Estuvimos mirando el fresado que ya lo hemos tirado hace 30 días, viendo el resultado y se van a hacer un par de cuadras más acá en el barrio Las Quintas y también en el barrio San Martín, aprovechando esta cantidad de agua que fue cayendo en estos días y viendo los resultados. Así que también estuvimos controlando los trabajos sobre la ruta, los préstamos. Viene la retroscadora, si bien estuvimos trabajando acá enfrente la Acción, que es la 58, en este tema, en estos días, viene del lado de Mar de Ajó trabajando con los desagües para que los barrios puedan entrenar lo más rápido posible. Y es muy complejo porque va cambiando continuamente y más los días de lluvia. Cuando hay mucha lluvia estamos trabajando continuamente con la moto nebladora. Si hay día, hay día que a veces no andamos con la moto nebladora, es para no mover mucho lo que es las calles, porque si vos las mueves enseguida se ablandan y se hacen fangales. Entonces estamos trabajando de sanjeo, guiando el agua hacia el préstamo y ni bien se levante un poquito de viento y salga el solcito, empezar a trabajar y volver a la normalidad. Acá en la Diagonal 21, por el tema del agua, se alcanzó a hacer dos cuadras, pero el intendente se comprometió a hacer de la Diagonal 21, de la 45 a la 50. También se colocó el semáforo, semáforo ahí en el barrio que todos los vecinos lo pedían, por el tema de que tenemos la escuela primaria, el jardín. Se puso el semáforo ahí, él está recorriendo todos los trabajos en esta semana, con el tema de esta lluvia, hemos estado juntos. Él mismo los verifica para que el vecino pueda circular y no tener algunos problemas. En este momento estamos teniendo problemas en algunas calles de la 11, 53, 54, que está muy bajo. Hemos tenido un problema de la 58 a la 62, porque se nos había tapado el préstamo en algún lugar que puede pasar. Y bueno, a raíz de eso tuvimos las calles bajo el agua hundida, pero volvió a toda la normalidad y decir a los vecinos que cualquier cosita se acerquen a la delegación, que estamos para dar una mano enseguida. Con recién tuvimos la linda sorpresa de que vamos a arrancar con la Plaza del Tango, la va a hacer toda nueva. Muchos vecinos estaban preocupados por la plaza porque estaba abandonada, así que se queden tranquilos que Cristian me dio el ok y la vamos a hacer toda nueva. Y va a poner juego, iluminación y la verdad que muy contento y agradecerle el compromiso. Y bueno, a los vecinos porque también siempre la pedían, la Plaza del Tango, la Plaza del Tango, así que se va a hacer toda nueva muy prontito, así que estoy muy contento con eso.